Estuve una vez jugando, ya estaba jugando para Olmedo. Yo llevé a mi familia a Barcelona, a Olmedo, acá en Guayaquil. Llevé a mi familia, estaban mi mamá, mis hermanas, mi esposa, y me insultaron la madre, y el que me insulta estaba al lado de mi familia. Lo mataron. Mi hermana le dice, porque yo siempre les, cada vez que vayan a los partidos, le digo, y escuchen, no le hagan caso. No le hagan caso, porque en realidad... Aparte de eso, Carlitos, se ponen locos, se ponen locos y escuchan cada cosa. Supongo que tampoco le hicieron caso a él, Carlitos. Ellos no le hicieron caso. Por eso calculo que... ¿Tu familia no te hizo caso? No, no, no me hizo caso. Mi hermana le ha dicho, señor, ¿y usted por qué insulta a ese jugador? No, porque mire que está jugando, allá sí juega bien, y acá no está jugando, está bacano jugando. Pero no lo vuelvo a insultar. ¿Un hincha de Barcelona? Un hincha de Barcelona. Pero no lo vuelvo a insultar. Me cuenta mi hermana que le decía, y mi mamá le decía, pero cállate, no digas nada. Mire que... No, pero no lo vuelvo a insultar. No, que ese hijo de tal y cual, viendo a mi hermano, le metí una cacheta. Tú lo vuelves a insultar a mi hermano y te cae la mujer, te caigo yo y te cae mi hermana. O sea, son cosas que... Y mi hermana me estaba contando y yo le decía, pero ¿por qué tú te pones de esa manera? Y yo, no, que no puedo insultar, al menos está aquí. Está bien que estaba allá a unos 20, 30 metros que no lo voy a cantar. Pero lo tienes que al lado. Está mi mami ahí y te está insultando. Y me dice. Y me dice.